En este video veremos la historia completa de uno de mis juegos favoritos y espero que la disfruten. ¡Comencemos! Gears of War se ambienta en el planeta ficticio de Sera, una tierra alternativa devastada por guerras y conflictos, sobre todo por los recursos energéticos. El recurso más valioso es una sustancia conocida como inulsión, una forma de energía que se encuentra en las profundidades del planeta. Durante décadas, los humanos lucharon entre sí en las llamadas Guerras del Péndulo, una serie de conflictos prolongados por el control de este recurso. El conflicto terminó con la victoria de la Coalición de Gobiernos Organizados, o como lo conocen, la CGO, que impulsó un régimen militar bastante fuerte. Sin embargo, la verdadera amenaza no eran las otras naciones humanas, sino una raza subterránea conocida como los Locus. En el día de la emergencia, los Locus se emergieron del suelo y atacaron brutalmente a la humanidad, exterminando a millones de personas en cuestión de horas y destruyendo ciudades enteras. En un intento desesperado por frenar el avance Locus, la CGO usó una estrategia conocida como la quema, un bombardeo masivo con armas de emulsión sobre las ciudades humanas para eliminar cualquier posibilidad de invasión Locus. Este bombardeo no solo destruyó a los Locus, sino también grandes cantidades de la población humana, devastando el planeta de paso. Los sobrevivientes se refugiaron en la capital de Sera, Efira, y otras pocas ciudades fortificadas. Han pasado 14 años desde el día de la emergencia y la humanidad está al borde de la extinción. El protagonista del juego, Marcus Fenix, era un soldado legendario que había luchado en las guerras del péndulo y luego en el día de la emergencia. Durante uno de los ataques Locus, desobedeció órdenes militares para salvar a su padre, el renombrado científico Adam Fenix, lo que resultó en su encarcelamiento en la prisión de Jacinto. El juego comienza con Dominic Santiago, o como lo conocemos nosotros, Dom, el mejor amigo de Marcus, liberándolo de la prisión porque la humanidad está desesperada y necesita todas las manos posibles para combatir a los Locus. Dom lo recluta para el Escuadrón Delta, donde conoce a otros miembros clave que se van a ir sumando a lo largo de la aventura, como lo son el carismático Augustus Cole Train, Una estrella del deporte, Trashball, y el ingeniero sarcástico pero brillante, Demon Bird. Es mi personaje favorito, es el mejor de todos. Juntos, su misión es simple en teoría pero extremadamente peligrosa, encontrar una manera de destruir a los Locus y a la colmena subterránea. Sí, pero tengo un problema, a esta cosa le pasa algo, se está trabando, ¿lo ves? ¡Franco tirador! ¡Tomen posiciones! El primer objetivo del Escuadrón Delta es localizar y activar un dispositivo llamado Resonador, que permitirá a los humanos mapear la red subterránea de los Locus. Sin este mapa, es imposible saber la extensión de los túneles de los Locus o donde se encuentran sus puntos clave. Sin embargo, el camino está plagado de peligros. A lo largo de su viaje, el equipo enfrenta hordas de drones Locus, los soldados estándar de los Locus, y otras criaturas como los aterradores Wretched o los desgraciados como nosotros los conocemos, seres más pequeños pero extremadamente ágiles y peligrosos en grandes números. Uno de los enemigos más temibles que encuentran son los Berserkers, gigantescas criaturas Locus ciegas pero con una fuerza brutal. Estos enemigos son casi invulnerables a las armas convencionales y solo pueden ser derrotados usando armas de largo alcance como el Martillo del Alba, o también usando un lanzallamas o pegándoles una granada mientras están vulnerables. Pero digamos que en el primer juego hacen énfasis en el Martillo del Alba. Un arma satelital que dispara rayos láser desde el espacio. Después de múltiples enfrentamientos y peligros, el Escuadrón Delta finalmente encuentra y activa el Resonador. Sin embargo, los resultados del mapeo son decepcionantes. El Resonador no ha sido capaz de mapear toda la red de túneles dejando la misión incompleta. Delta, malas noticias. No funcionó. ¿A qué te refieres con no funcionó? No funcionó. En lugar de darse por vencidos, Berth está revisando un Geobot que le dice que su padre, Adam Phoenix, había trabajado en investigaciones realizadas con los Locus antes de su muerte y que tiene información que podría ser útil. Esto lleva al Escuadrón a dirigirse a la Mansión Phoenix. La antigua residencia familiar de Marcus, en busca de información que pudiera ser de más utilidad. Al llegar, encuentran la mansión en ruina, saqueada y deteriorada desde el día de la emergencia. Dentro de la mansión, Marcus encuentra un antiguo mapa diseñado por su padre que detalla la red completa de los túneles de los Locus. Este mapa es mucho más preciso que el que podía haber creado el Resonador. Eso les da una nueva esperanza para completar la misión. Ahora, con un mapa exacto de los túneles subterráneos, el plan para lanzar la bomba de masa ligera puede seguir adelante. El Escuadrón Delta debe ahora llevar la bomba de masa ligera a su destino, un tren que transporta la bomba y que se dirige directamente a los túneles Locus. Sin embargo, los Locus están decididos a impedir que el plan tenga éxito y lanzan un ataque masivo contra el tren. En este punto, el equipo se enfrenta a algunos de los enemigos más temibles del juego, incluyendo los Rivers, criaturas voladoras que sirven como monturas para los Locus. O si te viste Matrix, pues se parecen a los Sentinela. Pero el mayor reto viene en la forma del General Ram, el comandante supremo de los Locus y uno de los personajes más imponentes de la saga. Y también el causante de la muerte de Kim, este que vemos aquí. ¡Suscríbete al canal! Estoy sabés de ella con nuestro juicio. Tengo entendido que localizaron a otro pelotón. Ram es una figura temible. No solo es físicamente imponente, sino que tiene la capacidad de controlar a los Krill. Unas criaturas voladoras parecidas a murciélagos que pueden destrozar a sus enemigos en segundos. La batalla final entre Marcus, Dom y Ram tiene lugar sobre el tren en movimiento. Ram utiliza a los Krill como una barrera defensiva y a la vez los utiliza de manera ofensiva. Lo que obliga a Marcus y a Dom a luchar de manera estratégica, utilizando la iluminación del tren para repeler a los Krill. Y también con la ayuda de Cold Train. Finalmente, tras una dura batalla, Marcus y Dom logran derrotar a Ram. Con el enemigo más peligroso eliminado, el escuadrón Delta activa la bomba de masa ligera y la envía a los túneles de los Locuts, provocando una explosión masiva que destruye gran parte de la red subterránea. Y aunque la explosión causa un daño devastador para los Locuts, el juego deja claro que la guerra está lejos de terminar. En una escena final, una voz en off de la reina, que no se muestra físicamente en este juego, insinúa que los Locuts no se detendrán y que la humanidad no ha visto todavía la verdadera fuerza de su enemigo. Y así, llegamos al final del primer juego. Pero en el siguiente video vamos a estar viendo la continuación de la historia con Gears of War 2. Gears of War es un juegazo y con una historia digna de conocer, y es por eso que está hecho este video. Dale like. Chao. Esta guerra nos ha salido cara a todos. Esto ha destrozado nuestro mundo. Pero tiene mi palabra. Que lo reconstruiremos. Ellos no lo entienden. Ellos no saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No nos detendremos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. Un momento. Y aún no hemos muerto.